¡Hola! Soy Youngström y esto es otro nuevo video de Minecraft Mods... Wow... 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 Y bueno, estamos en un nuevo video que... Digamos que es como un... Modpack, digo un Installer Y bueno, también les traigo el... Server Y bueno, voy a... Abrir un server de Pixelmon Con Bookit Como ven, tengo... Todo esto y me están hablando... Bueno, ya está Me tuve que loguear de nuevo Instale unos plugins más Y bueno... Si ven que estoy jugando en Tini es porque... Porque... Estoy grabando y me da mucho lag cuando grabo así Así que bueno... A continuación van a ver El... Cómo... Cómo instalar... El Installer... LOL... Cómo instalar el Installer... Y bueno, después se meten... Está todo configurado... En el... En... En la... Carpeta para que se metan automáticamente... O sea... Ya desaparece el server... En... Favoritos... Y bueno... Eh... No... Vamos al próximo episodio... File... 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 Nos vemos allá... En el Installer... ¡Chau! Bueno, ya estamos acá en el Installer... Y bueno... Eh... Como vi anteriormente... Ya tiene un server... Que... Que bueno... Ya... Cuando se metan al... Al Minecraft... Ya les va a aparecer el server... Supuestamente... Y si no... Lo arreglaré... Y listo... Así que bueno... Este... Esta parte la estoy grabando... Hoy... Ayer grabé... El... Ah... El server... Porque... No había hecho el Installer... Pero ya lo hice... Así que bueno... Eh... Voy a mostrarles cómo se instalan... Y lo primero que hay que hacer... Es extraer... Como ustedes quieran... Como voy... Ven... Tengo... Muchas ganas... Y bueno... Me están hablando por Hamashi... Que ahora les voy... Que les voy a pasar las redes... De... Del server... Como es... Ven... Esta acá lo abrimos... Como siempre... ¡SAMIGAS! Chey... Acá están las recetas del mod... Porque... No puedo instalar el... Note... El Note Note Dimes... No es compatible... En la página del mod... Instalar... Y salido... Lo hemos instalado... Lo primero que vamos a hacer... Es ir a Inicio... Ejecutar... Y vamos a poner... %AppData... % Muy... Obvio... Copiamos esto... Ahí... Y lo pegamos... Y se va a pasar todo... Automáticamente... Yep... Y vamos a ir al minecraft Bueno, este ya lo tengo yo, no sé por qué Pero bueno, yo había volado los stats Pero bueno Así que Le voy a mostrar que funciona Tardo un poquito en cargar a veces Porque se está... Ah no, no, no va a tardar mucho Y... Y acá está Como ven acá está Minepixelmon español Está cerrado porque recién estoy grabando Pero después Ahora hay 8 jugadores máximo Después cuando se vaya metiendo más gente Voy a aumentarlo a 10, 12, 15 Por ahí Y bueno, espero que les haya gustado este video Comenten, puntuen y suscríbanse Música pose 418 Chau Música 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 Música